No sé si en el cristal de tu estupida, algún día a mi son la miraré. No sé si en horas dulces estén tranquila, reclinado en tu seno soñaré. No sé si la tibieta de tus manos, en mis trencas oscuras un día. No sé si de tu pecho los arcanos, a mi inquieta mi mirada ocultarán. No sé si en la amapola de tu boca, las mieles de tu alma y de beber. No sé si la pasión que me toco caer, las labras inspiradas a comprender. Las labras inspiradas a comprender. No sé si la pasión que me toco caer, las labras inspiradas a comprender. No sé si aquí una voz dentro del pecho, me dices que mía tú serás. De amor el gran milagro ya se ha hecho, y presiento que pronto me amará. Y presiento que pronto me amará. No sé si la pasión que me amará.